Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campana. También comparte el contenido, deja tu comentario y también pon tu like. Capítulo 9. Las nefastas negociaciones o el fin y delicado arte del chantaje y la mentira. En el negocio de la villanía es importante llevar a cabo negociaciones constantemente y con todo tipo de individuos u organizaciones. En palabras más sencillas, es importante aprender a verle la cara a sus víctimas. Para eso, los villanos se han perfeccionado en el fin o arte del engaño y las negociaciones hostiles, una serie de métodos de convencimiento que harán posible la coerción exitosa en cualquier negociación. A continuación encontrará algunos ejemplos de las situaciones o individuos más comunes que ameritan la implementación, con cierto grado de maestría en el fin o arte del engaño y las negociaciones hostiles. A gobiernos e instituciones mundiales. Cuando su perverso plan para obtener las llaves del mundo está saliendo a la perfección, ya ha llegado el momento de tener una audiencia con los gobiernos mundiales que están dispuestos a escuchar sus demandas y llegar a un acuerdo pacífico a consecuencia del aterrador y amenazante satélite destructor que está apuntando a sus territorios. Anemigos heroicos. La mayoría de héroes actuales preferirían romperle la cara antes de conocer sus motivos malvados, así que en estos casos es importante conocer estos métodos de coerción y convencimiento, ya que puede ser su último recurso para liberarse de un héroe con mucha rabia y poca moralidad. Por ejemplo, podría fingir demencia y explicarle que su doble personalidad es la culpable. Podría argumentar que aquel ente que vive en su cabeza y toma control de su cuerpo le hizo y usted no tuvo nada que ver apelando por la estólida empatía del héroe, hasta que su planeador se coloque en la posición idónea para atacarle por la espalda. Solo asegúrese de que ni usted ni sus partes nobles estén a la línea de fuego en caso de que el héroe pueda esquivar. A familiares en disputas no tan familiares, cuando la herencia de la tía Agatha que incluye sus terrenos está en disputa y su tío cree que se los merece, pero usted ya está cambiando las cortinas del baño porque conoce un oscuro secreto de su pasado que no debería salir a la luz. A sus aliados malvados y otros villanos, cuando necesita aliarse con otros villanos para una meta común, ya sea para derrotar a un héroe, formar su propia liga de villanos, o formar una alianza temporal para derrotar a un villano que presente una amenaza más grande, sabiendo que de cualquier modo terminarán traicionándose mutuamente al final. A sus equitos de secuaces con discursos malvados, sobre todo cuando un villano está iniciando en el proceso de reclutamiento de secuaces o cuando está contratando o aliándose con algún ejército para crecer sus fuerzas bélicas. Debe saber convencerles con un discurso que les haga sentir ñañaras hasta en los huesos y les provoque seguirlo hasta el mismísimo averno con la promesa de que tendrán una gran recompensa, aunque el que va a recibir más es usted, y que sin usted no recibiría ni una pizca, es algo que debe decir. Gracias al arte del engaño, algunos villanos han conseguido que grupos de malandros y saqueadores se unan fielmente a su tripulación, a pesar de ellos ser unos brutos y payasos literales que tienden a hacerse pedazos al enfrentarse ante verdaderos problemas. Lo más importante es la confianza y siempre asegurarse de convencer con su discurso al grupo de guerreros sanguinarios sedientos de guerra a quienes se está convenciendo. De otro modo, su público podría molerlo a palos. A víctimas incautas pero necesarias para sus diabólicos fines, muchos villanos llevan un estilo de vida de embaucamiento y engaños completamente legales, aprovechan la ignorancia e inocencia de sus víctimas para que vendan su alma, su voz, su reino, compren tiempos compartidos o paguen impuestos. Una vez cerrado el trato es sencillo cumplir su objetivo, lo difícil es convencer al incauto de firmar un contrato legalmente mágico y abusivo, estrechar su mano o dar su palabra y pactar el trato con usted. Para este punto en particular existen muchas técnicas, algunos villanos deciden ejecutar complicados y llamativos números musicales que embaoquen a la víctima con su pegajosa melodía y le provoquen a completar la transacción. Algunos optan por confirmar en su carisma e hipnotizante personalidad y otros prefieren técnicas más modestas y tradicionales, como atar al suso dicho a las vías de un tren que se aproxima y acercarle un elegante Mont Blanc para firmar el acuerdo por escrito. Cualquiera que sea la técnica predilecta, cada una conlleva una preparación y experiencia que solo se obtiene con dura experiencia en el arte del engaño. A usted mismo para que se mienta y se diga a sí mismo que todo va a estar bien. Ahora que conoce los distintos escenarios en los cuales probablemente tenga que utilizar la negociación, es hora de que aprenda las técnicas de este fino arte del embaucamiento y el engaño, para que usted, nuestro pequeño malandrín, pueda convencer hasta un detector de mentiras. Prepárese para conocer las técnicas del engaño, la mentira y el embaucamiento. Como mencionamos con anterioridad, existen diversas técnicas para convencer a cualquiera de realizar su malévola voluntad y acceder a sus maléficos fines y dementes demandas. Para aquellos con poca experiencia en este fino arte del engaño, hemos recolectado las técnicas más comúnmente utilizadas por villanos de todo tipo para que usted pueda encontrar la más apropiada de acuerdo a sus recursos e inteligencia. Técnicas, el canijus corpóreus. Si hablar no es lo suyo, ya sea porque no es muy elocuente, pero sí muy bruto, entonces le sugerimos entrenar su cuerpo físicamente para convertirle en un amenazante método de coerción. Un cuerpo con piernas y brazos que digan, puedo aplastar tu cabeza como una uva. A cualquiera que le vea puede infligir temor en aquellos menos entrenados y hacer que el simple hecho de tener su corpulento cuerpazo cerca les haga predisponer a acceder a darte el dinero de su almuerzo. Este método funciona aún más si su cuerpo tiene alguna característica monstruosa, como haber sido traído del más allá y haber obtenido una apariencia zombificada y pálida, tener escamas, cuernos o algún otro bestial atributo y medir más de 1.90 metros. Desventajas, a pesar de ser una técnica muy sencilla de desarrollar, es muy probable que esta no funcione con héroes, otros villanos o aquellos que no sean fácilmente impresionados, sobre todo si la víctima tiene algún conocimiento, poder o atributo que le permita patearle el trasero o llamar a secuaces propios que le pateen el trasero por él. Otra desventaja probable es encontrarse con alguien igual de bruto que usted, que al ser expuesto a su cuerpo, su sentimiento no sea miedo o intimidación, sino todo lo contrario y desarrolle una profunda obsesión por usted. Podría hacerlo salivar por poner a prueba sus colosales atributos de maneras inapropiadas. En ese caso, quien probablemente termine asustado o comprometido sea usted. El método Hamelin, como explicamos con anterioridad, un método de convencer incautos es exponerlos a un elaborado número musical con melodía pegajosa y efectos especiales. Esta técnica funciona especialmente con princesas, príncipes, secuaces, viles, despiadados e inocentes. Para realizar esta técnica no solamente es necesario un conocimiento y entrenamiento musical junto con experiencia básica de canto. Aparte debe tener el presupuesto y paciencia suficiente para realizar el espectáculo, las coreografías y una escenografía lo suficientemente dramática para distraer y convencer a la víctima de realizar un trato con usted, a pesar de que sus letras y líricas den a conocer sus malvados planes. Desventaja Si de casualidad quien usted quiere convencer odia a los musicales, entonces en lugar de convencerlo le está dando todo el tiempo que dura su numerito musical para encontrar una manera de escapar, llamar a las autoridades o acabar con usted. Hipnotismo Hipnotismo Una de las maneras más sencillas de lograr hacer que todo aquel que le rodea haga exactamente lo que usted ordene y sin chistar. Sin embargo, es una de las técnicas más difíciles de aprender y sobre todo dominar. El hipnotismo puede llevarse a cabo a través de estudios mágicos, trances, pócimas y toxinas, pantallas y videos subliminales, libros que finjan ser guías de algo o métodos menos ortodoxos. Para dominar cualquiera de estos métodos, usted debe tener conocimientos mínimos de magia, hechicería, ciencia química, entre otros. O puede adquirir alguno de los productos que tenemos en nuestra sección de hipnotismo y otros métodos de control mental, y que convenientemente encontrará junto a algunos cupones de descuento al final de este capítulo. Desventajas Tenga cuidado de no caer en su propio método de hipnotismo o que sus enemigos no le hipnoticen con su propio método. También recomendamos que el método de hipnotismo no sea reversible. De otro modo terminará con su horda de exes hipnotizados, enojados y sedientos de venganza. Amenasus Treatis ¿Quién se negaría algo si tiene un enorme rayo mortal apuntando a la cabeza? Desventajas Asegúrese de que la cabeza a la que esté apuntando el rayo mortal no sea la suya. Quit Pro Quo Esta técnica es sencilla, usted aprovechará la necesidad de alguien que necesita algo que usted tiene para obtener algo de ese alguien, pero esto solo funciona si ese alguien tiene ese algo que usted quiere y necesita obtener algo que usted tenga. De lo contrario, si ese alguien no tiene ese algo que usted quiere o si usted no tiene ese algo que quiere ese alguien, entonces no podrá intercambiar ese algo que usted tiene por ese algo de ese alguien que usted quiere, ya que ni ese alguien ni usted tienen algo que quieren mutuamente del otro o viceversa, ¿entendido? Desventajas Asegúrese de ser el único con la capacidad de prometer en vano durante la transacción. Don Villullo El Aflojador Si todo lo demás falla y usted es un villano con bastante capital monetario, siempre puede hacer una donación caritativa a cambio de ciertos favores. Guiño guiño Desventajas Asegúrese de utilizar esta técnica únicamente en momentos cruciales, como último recurso y lo menos posible. Esto quiere decir que si usted es sumamente rico, pero también sumamente sin doctorado, entonces podría acabar con esa riqueza en menos tiempo que una empresa maligna acaba con los recursos naturales de un lugar. La Mantis Mentis Al igual que una mantis engaña a su pareja para luego devorarla, usted engañará a sus víctimas para luego embaucarlas o devorarlas también, si le gustan este tipo de cosas. Enfermo Logrará esto utilizando sus encantos naturales para atraer y controlar a sus víctimas. Desventajas Asegúrese de que realmente tenga encantos naturales para elaborar esta técnica, de lo contrario no funcionará a menos de que sea un héroe. La Guía Cuasi Verídica de Cómo Decir Falsedades La mentira es de las técnicas más sencillas de aprender, muchos incluso las implementan sin siquiera practicarla de una manera torpe y pobre, este es un error garrafal que recomendamos evitar a cualquier costo. Para esto sugerimos ampliamente que al mentirse tenga cierto conocimiento del tema sobre el cual se está intentando engañar, de lo contrario no solamente expondrá su mentira, sino que también quedará como un reverendo imbécil, un poco de investigación no le hace daño a nadie, no sea flojo. A la hora de mentir es importante mantener algo que no solamente le ayudará en estas técnicas, sino en la vida villanesca en general, la confianza. Sabemos que sonamos como héroes con ese consejo tan cursi, pero es verdad, y si vuelve a criticarnos otra vez lo encontraremos y más le vale ser el mejor la técnica de convencimiento para convencernos de no mandarlo directamente a la dimensión de los retuercepezones. A continuación una serie de consejos para decir sus mentiras con efectividad. Número 1. Confianza Siempre es más probable que le crean más a un mentiroso que se vea seguro de sí mismo a uno que se vea titubeante. Irónico, ¿no? Número 2. Esconda la mentira dentro de la verdad. Asegúrese de envolver la mentira dentro de hechos reales. Le garantizamos que encontrar su mentira será como buscar una aguja en un pajar. Número 3. No haga el tono agudo típico de todo el mundo que hace cuando está mintiendo descaradamente. ¿Cómo no van a reconocer la mentira si cuando le preguntan usted responde con un tono de voz agudizado y caricaturesco? Por favor. Número 4. Mire los ojos directamente y no voltee a ningún lado. Si sus ojos danzan mientras dice la mentira como si buscara la excusa pegada en alguna parte de su alrededor, demostrará sus intenciones mentirosas desde un inicio. Pedazo de pelmazo. Incluso el más ligero movimiento de ojos a la izquierda o derecha puede indicar que usted está mintiendo descaradamente. Para esto recomendaría mirar a quien esté recibiendo la mentira con la mirada fija y de manera natural. No más no se le vaya a olvidar parpadear, porque si lo creemos capaz pedazo de sopenco. Número 5. Mantenga la mentira. Si en su cuartado usted dijo que le gusta la mayonesa y no es cierto, pero para que no lo descubran, ahora le ofrecen tragarse un jarrón entero de esta, ni modo papacito, apechugue. Así como abrió la trompa para decir sus falsedades, pues ábrala bien grande para engullir esa mayonesa. Nota. No recomendamos depender de la mentira para todos los casos o se verá enredado en una complicada y mitoma narret que terminará mordiéndole el trasero y causándole más problemas de lo habitual. Cuando se esté rodeado de tantas mentiras, incluso a usted se le hará imposible saber cuál es la verdad. No es muy efectivo cuando usted es quien está dudando de todo a su alrededor. Por último, recomendamos absolutamente no mentirnos a nosotros. Black Hat Organization lo sabe todo. Sin mentirle, le aseguramos que iremos por usted si nos miente. A continuación le dejaremos algunos ejemplos de frases falsas y enunciados engañosos comúnmente utilizados en el día a día a los cuales es más que seguro que haya sido expuesto y nunca se ha dado cuenta de la descarada manera en la cual le están viendo la cara. Tal vez pueda aprender una o dos cosas útiles sobre cómo los embaucadores profesionales utilizan este engañoso arte. Número 1. La entenderás cuando seas grande. Número 2. El dinero no importa. Número 3. Tenemos horarios flexibles. Número 4. La libertad de expresión. Número 5. No traigo cambio. Número 6. Crearemos más empleos. Número 7. El mundo se acabará en el año 2000. Número 8. El crimen no paga. Número 9. Cualquier publicación en X antes conocida Twitter. Número 10. No me voy a enojar. Número 11. No tengo servicio en la caja 2. Número 12. La cigüeña. Número 13. Somos un país libre. Número 14. Por un mundo mejor. Número 15. Usted ha sido seleccionado para ganar un nuevo iPhone X Y7. Número 16. Es perfectamente seguro. Número 17. La apariencia no importa. Número 18. Voy a ahorrar. Número 19. El tamaño no importa. Número 20. Mis opiniones son mías. Número 21. No eres tú, soy yo. Número 2. El mundo se acabará en el año 2012. Número 23. El dinero no compra la felicidad. Número 24. Somos un país libre. Número 25. El lugar más feliz de la tierra. Número 26. Es mejor para el ambiente. Número 27. Es amigable con la ecología. Número 28. La humanidad se acabará en 2030. Número 29. 100% natural. Número 30. Los Óscares. Número 31. Nuevo año, nuevo yo. Número 32. No pica nada. Número 33. Mantener la paz y seguridad internacional. Número 34. No seas propietario de nada y aún así te inundará la dicha. Número 35. No es una etapa mamá. Número 36. Así estaba cuando lo encontré. Número 37. La última ya. Número 38. Es por el bien de la humanidad. Número 39. Puedo explicarlo. Número 40. Yo no fui. Si incluso con esas recomendaciones aún es incapaz de mentir o recientemente le han inyectado suero de la nerdad, a continuación encontrará la receta para el suero anti-verdad, que hará que sus mentiras sean creíbles, durateras y venenosas. Receta para el suero de anti-verdad. Ingredientes. Veneno de víbora deshonesta, la cual puede ser encontrada en el noveno círculo del infierno en las telarañas de Shismo Sin Fetish. La nariz de un muñeco viviente, preferentemente con deseos de competirse en niño de verdad. Los dientes de manera de un tal George. Generalmente este tipo de George pueden ser encontrados en Washington DC. Preparación. Sumergir los ingredientes en un recipiente de preferencia en un caldero. Decir que los va a dejar remojando por un día, pero dejarlos realmente dos días. Hacerle daño y luego arrepentirte. Aplicación. Haga cargaras con el antídoto y ve cómo podrás escupir mentiras a diestra y siniestra. Los efectos del suero anti-verdad durarán aproximadamente de uno a dos días o podría ser dos o tres horas realmente, nunca se sabe, el suero tiende a ser muy mentiroso. En caso de que prefiera gastar su preciado dinero en algo que podría hacer usted mismo completamente gratis y luego mentirle a sus amigos diciéndoles que usted lo hizo, entonces puede adquirir los sueros anti-verdad en nuestro catálogo. A continuación encontrará tres cupones que no solamente le otorgan un descuento del precio habitual, sino que también incluirán una pequeña pistola de agua común y corriente para que pueda dispararle el suero en la boca a terceros incautos. Black Hat Organization. Suero anti-verdad. 19,99. Válido por un artículo aleatorio del catálogo de Black Hat Organization. Embusteros. Ejemplos de expertos embusteros. A continuación encontrará una recopilación de algunas frases de negociación favoritas de los villanos profesionales. Le aseguramos que al utilizarlas obtendrá resultados garantizados. Pueden no ser los resultados deseados, pero de que los obtiene, los obtiene. Penumbra. Me parece que podemos llegar a un acuerdo benéfico entre ambos si me permites explicarte la situación. Demencia. Hazlo o te tumbaré los dientes. King Casino. ¿Por qué no apostamos? Si ganas retractaré mi oferta, pero si pierdes... Profesor Mauser Jr. Tengo un dispositivo mortal apuntando a sus naciones. Asumo que encontrará mis propuestas razonables y accederán sin objeción alguna. Sobre todo después de esta pequeña demostración. Darth Phantom. Por favor. Porfis. 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 Señorita Baldum. ¿Acaso no me quieren? ¿Acaso no les importa nada mis sentimientos? Entonces, ¿por qué no me han donado 100 mil dólares a mi cuenta? Virus. Tienen 24 horas para cumplir mis exigencias o liberaré su historial de internet a cada usuario del planeta, incluyendo a sus madres y abuelas. Bonibet. Saludos cordiales. Tienen una semana galáctica estándar para entregarse al control total del imperio de Somatronia o su planeta será destruido. Disculpe las molestias que esto pudiera causar. Porcini. Te propongo esto. Tú accedes a mis exigencias y yo no te arrojo un agujero lleno de cemento. Emilia. Por favor. Serena la Lamia. Mírame a los ojos. Tienes mucho sueño. Cuando cuente hasta tres, serás mi pequeña mascota y sentirás unas incontrolables ganas de hacer todo lo que te diga. Si ya tiene fama de mentirosillo, usurpador y tramposo, por lo cual sea muy difícil implementar cualquiera de las técnicas anteriores, entonces podemos sugerir una de las técnicas más ancestrales y que durante siglos han sido utilizadas por villanos de todo tipo para embaucar, engañar y hasta robar la identidad de sus rivales. Esta técnica es tan antigua como el amo Black Hat y es tan efectiva que incluso existen villanos cuya mera alimentación depende de la implementación de esta misma técnica. Algunos la llaman la falsus corporeus il furantur identatis, pero es más comúnmente conocida como la técnica de los cambios a pieles, explicada por el profesor Joy Tiplagio. Esta técnica consiste en robar la identidad de alguien de manera total y absoluta, es perfecta para mentir. Puede utilizar la identidad que robó para mentir a dieste siniestra. Funciona mejor cuando el dueño de la identidad usurpada tiene una alta credibilidad ante el público. Además, si descubren la mentira, no habrá represalias para usted, a menos que haya sido descubierto, pero en ese caso sería por su culpa. Eso le pasa por cantar su plan malévolo frente al espejo, donde claramente se refleja su apariencia real y todo mundo lo puede ver, maldito pedazo de incompetencia sin lógica ni sentido común. Incriminar. Una vez que tenga la identidad robada, puede hacerse pasar por dicha persona y cometer actos horribles y descarriados en su nombre, como patear a un perro, destruir la ciudad o robar y hurtar, o simplemente hacer un comentario que incite a las masas a cancelarle la vida. Algún acto cruel que lo haga quedar mal ante el ojo público será suficiente para manchar su reputación, arruinando su vida para siempre. Formar una nueva vida. Si no le gusta la que lleva, entonces puede cambiarla por aquella de su preferencia. Sin embargo, cabe mencionar que esto solo funciona si solo hay un dueño de la identidad, si sabe a qué nos referimos. Atraer almuerzos. Muchos entes sobrenaturales utilizan esta técnica desde hace siglos para atraer a sus incautos alimentos humanos, haciéndose pasar por la persona a quien más confianza le tengan. Arriesgarse sin riesgo con su nueva identidad puede apostar sin importar si pierde. Mientras nunca le descubran, su cuello estará a salvo. Infiltrarse en la sociedad humana sin ser detectados. Es perfecto para usted y su raza de usurpados escamados vayan reemplazando los cuerpos de los habitantes de una civilización uno por uno hasta tener el dominio total. Ahora que conoce algunos de los beneficios de esta técnica, déjenos decirle que todos estos funcionan. Obviamente, mientras no lo descubran. Esta es una de las técnicas más difíciles de llevar a cabo y aún más complicadas de dominar. Es por esto que si es un maldito flojo, sin ojo para el detalle, esa técnica no es para usted. A continuación encontrará todo lo que necesita para poder llevar a cabo la técnica de los cambia pieles de manera correcta. Paso 1. Debe estudiar y vigilar a su víctima para poder entenderla. Es como si estuviera ensayando para interpretar a quien quiere usurpar. No debe ser difícil. A la mayoría de los villanos nos encanta el dramatismo. Imagínese que es una audición para algún papel. El público es el mundo real. Si lo logra convencer, tal vez tenga el papel de su vida. De lo contrario, muy probablemente irá preso. Paso 2. Después de haber estudiado a su víctima, debe usurpar su lugar. Puede hacerlo gradualmente, introduciéndose poco a poco en situaciones con amistades o conocidos del usurpado. Además, esto lo le servirá de práctica. Ahora recuerde que el diablo está en los detalles, por lo que tiene que cuidar hasta el más mínimo a la hora de fingir ser el usurpado. Hay diferentes maneras de hacer esto. Siendo un maestro del disfraz, con alguna poción de jugos múltiples, tal vez es un androide con piel sintética, un cambiaformas, etc. No importa la técnica que use, debe asegurarse de usurpar hasta el último detalle de las siguientes características de sus víctimas. La apariencia es lo más importante, lo primero que todo el mundo ve y ya sabe lo que dicen de las primeras impresiones. Debe hacerlo cuidando especialmente el color de piel, la altura, los rasgos distintivos y hasta el más mínimo lunar cicatriz o desperfecto. No va a funcionar si su usurpado mide 1.97 metros y usted es apenas un despojo de medio metro. Su forma de hablar. Este puede ser difícil si no es un cambiaformas natural. Debe conseguir alguna posición o caja de voz que le ayude a replicar la voz en tiempo real. Su aroma. Muchos pasan por alto lo importante que es este punto. Hasta los más profesionales llegan a cometer el error de no imitar el aroma del usurpado. ¿Qué tal si tiene un perro mascota, eh? Probablemente termine con mordeduras en todos lados. La personalidad. Aquí es donde debe sacar a relucir sus dotes dramáticos. Debe imitar sus ademanes, expresiones corporales, reacciones y demás naturalidades a la perfección. Debe adoptar la personalidad y replicarla de manera perfecta, incluso mejor que el original. De esta manera, si por pura desgracia lo llegaran a descubrir junto con el usurpado y necesitar a salvar su pellejo probándole a los demás que usted es el original, aunque claramente no lo es. Podría engañarlos para que le crean a usted, aunque corre el riesgo de engañarse a usted mismo. Sus sueños, anhelos y otras cursilerías características idealistas que refuercen la personalidad. Amistades. Una vez dominada la persona, puede comenzar a usurpar las amistades a quienes por cierto debe estudiar bien, o por lo menos la relación que llevan con su usurpado. Debe repasar detalles como fechas importantes, saludos secretos o anécdotas personales y vergonzosas, que por lo general son aquellas que todo el mundo recuerda. Créanos, a los humanos les importan muchísimo estos detalles tan absurdos e insignificantes, de lo contrario, el simple hecho de olvidar el cumpleaños de un amigo cercano puede arruinar sus planes culminando en que le descubran o termine preso. Como mencionamos en la sección de personalidad, si logra agradarle más a las amistades de su usurpado que incluso el usurpado original, entonces le garantizamos que los mismos amigos lo elegirán a usted en vez del original, aún sabiendo que usted es el falso. ¿Por qué? Es simple, el original no le regaló obsequios de elevado valor monetario y social en Navidad. Paso 3. Una vez cumplido su objetivo, puede dejar de fingir y regresar a su vida normal, o si su plan era robar la identidad del usurpado para siempre, entonces finja por el resto de su vida. Sin embargo, debemos advertir que sea cual sea su objetivo, debe evitar abolir prevenir lo siguiente. Nunca, nunca, nunca olvide que es un villano y empece a creer que es un héroe. Nunca, nunca, jamás, no. De lo contrario, podría sufrir de una pérdida de identidad malvada severa. Esto puede culminar en que piense que realmente es un héroe y termine atraído al camino del bien, por lo cual, en este caso particular, nos dará la perfecta y satisfactoria excusa para eliminarlo. ¿Quieres saber más sobre esta técnica? Tome nuestro curso especializado, La piel que habito, impartido por el cambiaformas, experto y reconocido ganador de tres cadenas perpetuas, el profesor Joyty Plachio. A continuación, revelaremos el mejor método para convencer a cualquiera de acceder a sus demandas de manera rápida y sencilla. Un método secreto de Black Hat Organization utilizado por villanos que necesitan convencer a las masas de manera rápida y masiva. Este es utilizado por mentes maestras, políticos, emperadores, universidades y cadena de televisión. Es más, es posible que incluso usted haya sido víctima o al menos haya sido expuesto a sus efectos sin darse cuenta. La manera absoluta de manipular la opinión de sus víctimas si todo lo demás falla. Los dispositivos controladores de mentes de Black Hat Organization. Así es, con los controladores de mentes de Black Hat Organization no necesita preparación, entrenamiento o capacitación alguna. Solo debe exponer a la víctima al dispositivo y ¡listo! Creará una legión de zombies preparada para llevar a cabo todas sus exigencias. Casco de control mental. También es conocido como el Electro-Toloache. Se trata de un casco que al colocarlo en la cabeza de la víctima tomará el control de su mente de inmediato. La convertirá en una especie de títere que podrá ser controlado por usted desde el Minipad. Dicho dispositivo le otorgará control de los movimientos y pensamientos de su nuevo sirviente. La nueva versión del casco viene con una nueva modalidad que le permite controlar a las víctimas incluso a través de simples órdenes verbales, sin necesidad del Minipad. Además, después de utilizar el casco por un tiempo prolongado, el dispositivo se integra a la víctima haciendo que los efectos sean permanentes. Puede obtener el casco por el módico precio de 999.999 Hat Coins con 99 centavos. Y el Minipad puede obtenerlo por el módico precio de 666.66 Hat Coins con 66 centavos. Amuleto de control mental místico. La verdad no recordamos de qué antigua civilización, templo maldito o excavación arqueológica obtuvimos esta baratija. Sin embargo, con este amuleto usted será capaz de hipnotizar a cualquiera que le mire a los ojos mientras lo utilice. Solo asegúrese de mantenerlo en su cuello en todo momento y combinarlo con prendas de tonos azules o cafés. Control de calidad perfecto para ejecutivos de televisión y desarrolladores de contenido. Una máquina capaz de conectarse con cualquier dispositivo que exhiba contenido audiovisual de manera digital y análoga. Si el programa, contenido o video es malo, el control de calidad exagerará sus propiedades de aletargamiento hasta que la audiencia completa esté hipnotizada, transformándolos en zombies mecánicos incapaces de pensar ni distinguir la realidad por su cuenta y haciéndoles completamente manipulables a ideologías, comportamientos, hábitos y prácticamente lo que usted guste. Usted puede instalar su propio sistema de control de calidad por 3 pagos de 199,993 hack coins con 99 centavos. Ahora que conoce las técnicas apropiadas para tener una lengua bífida, le sugerimos implementarlas a la hora de dar sus elocuentes, dramáticos y poco confiables. Capítulo 10. Monólogos malvados y otros malvados hábitos que adoptar. ¡Suscríbete al canal!